Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer a la doctora Argelio por la invitación. Y me gusta mucho venir a platicar sobre el área sobre la que trabajo. Y la doctora me pidió que les hablara sobre la situación actual del VIH-Sida y su categorización como enfermedad crónica. Entonces, en la plática la dividí en tres partes. Esa es una actualización epidemiológica para hablar sobre la situación actual de la epidemia. Después voy a hablar de los efectos que ha tenido la invención, la introducción de la terapia antirretroviral, tanto para las personas que viven con VIH como a nivel poblacional, el efecto que ha tenido en la epidemia. Y finalmente, les quiero platicar sobre qué es lo que implica actualmente atender a personas que tienen VIH, en qué consiste su atención de salud. Entonces, empezando con la actualización epidemiológica, la OMS cada año actualiza el estado de la epidemia. La última actualización que se acuerda es del 2017, estamos esperando todavía la del 2018, pero para finales del 2017 se estimaba que vivían alrededor de 37 millones de personas con VIH en todo el planeta. un intervalo que va desde el 30 hasta el 43 millones. Ese año, de estas 37 millones de personas con VIH, ese año, durante el transcurso del 2017, se infectaron alrededor de 2 millones de personas. Gente que en 2016 no tenía VIH, se contagió durante el 2017. Y también durante el transcurso del 2017, murieron cerca de un millón de personas por VIH o con VIH. La mayor parte de estas 36 millones o 37 millones de personas en el mundo son adultos y un poco más de la mitad de estos adultos contagiados o infectados son mujeres. Es alrededor del 55% en relación a los hombres, que es el 45%. Esto a nivel global. La mayor parte de las infecciones nuevas también se dio en adultos y la mayor parte de las muertes que se dieron durante ese año también fue en adultos. Entonces, bueno, yo cada vez, reviso frecuentemente estos números, pero cada vez que los tengo que volver a mencionar, no sé, me da escalofrío pensar que un millón de personas murieron en 2017 y que dos millones más se infectaron hace apenas dos años. Y esta gráfica lo que muestra es cómo ha ido incrementando entre 1990, que empieza aquí, hasta el 2017, el número de personas que viven con VIH está en el número absoluto. Como pueden ver, ha ido incrementando a través de los años, paulatinamente, hasta llegar a los alrededor de 40 millones que se estimaban para 2017. Entonces, es una epidemia que ha ido creciendo, porque ha ido creciendo la población infectada. Pero, a pesar de ese número de infecciones recientes, dos millones que ocurrieron durante el 2017, en realidad es una reducción importante en los últimos siete años, cerca del 20%, después de haber alcanzado un pico en la mitad de la década de los noventas, cuando estaba incrementando la incidencia y cómo ha ido disminuyendo paulatinamente hasta llegar al número de nuevas infecciones que tuvimos en 2017. Además, ese millón de muertes que tuvimos en 2017, en realidad es una mejoría también, en relación al pico de mortalidad de la epidemia que se dio a finales de la década pasada, hace más o menos 10 años. Y si pueden ver aquí, se redujo el número de muertes en un 33, una tercera parte del número de muertes en relación a lo que se midió hace 10 años. Entonces, son números que a mí me siguen impactando, pero es una mejoría notable respecto a los años recientes. Y, finalmente, esta es la prevalencia de personas de entre 15 y 49 años a nivel global con VIH. Entonces, como ustedes pueden ver, la prevalencia fue incrementando también más o menos alrededor de los últimos años de la década pasada y de ahí se estabilizó para mantenerse constante alrededor del 0.8%, es decir, 8 de cada mil personas en el planeta están infectadas por el VIH. Ahora, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar el crecimiento de la población que vive con VIH cuando está reduciéndose la incidencia a nivel global y el número de muertes para tener una prevalencia constante? Es más fácil hacerlo con este esquema que representa el mecanismo por el que se forma la prevalencia en una población. Este es el número de personas contagiadas o que tienen alguna enfermedad en cualquier momento. y la prevalencia está en función del número de personas nuevas que van adquiriendo la enfermedad. Si hay muchas personas adquiriendo la enfermedad, pues este matraz se va llenando muy rápido y la prevalencia va incrementando. Pero, por otro lado, el matraz tiene un tubo de salida que va drenando y que puede hacer que baje la prevalencia si el ritmo en que salen la gente de esta condición es más rápido que el que están entrando. Entonces, en el caso del VIH, la incidencia es el chorro, la rapidez, que se va a llenar el matraz. Y la única manera de salir de aquí, en el caso del VIH, es o te curas o te mueres. Y, bueno, en realidad, la probabilidad de que uno se cure del VIH una vez que tiene la infección es literalmente como de uno en 40 millones. Entonces, solo hay una persona que se ha curado. Entonces, eso no ha contribuido mucho a bajar la prevalencia. Y la muerte, al disminuir, aunque haya disminuido la incidencia, también se disminuyó el número de personas que están dejando de tener VIH y eso es lo que ha mantenido la prevalencia estable. ¿Cómo es que ha disminuido la incidencia del VIH a través de los años? Son una combinación de muchos factores, cambios en conducta sexual, reducción en las conductas de riesgo, en general en algunas poblaciones, el mayor uso de preservativos, el uso de profilaxis, pre-exposición, esto es darle tratamiento antirretroviral para el VIH a personas que no están infectadas, pero que están en un riesgo muy alto de contagiarse. Entonces, a esas personas se les da tratamiento antirretroviral y eso disminuye el riesgo de contagiarse cerca del 90%, va a ser un 90%. La profilaxis post-exposición, que contribuye muy poco a la prevención, es lo que se nos da a los médicos cuando tenemos algún accidente o en algunas otras situaciones, es dar tratamiento antirretroviral en el momento inmediato posterior a la exposición. Pero, sin duda, el mecanismo, la intervención para reducir el número de infecciones de VIH que tenemos es el tratamiento antirretroviral en personas que están ya infectadas. Entonces, en los años recientes, el control de la epidemia se ha migrado a parecerse a la mayor parte de las medidas de control de cualquier otra enfermedad infecciosa. Se tienen que identificar los casos, se tratan y en la medida que se están tratando se detiene la transmisión. Una persona infectada que está recibiendo tratamiento antirretroviral y que con el tratamiento logra mantener la carga viral del VIH suprimida, tiene una probabilidad de transmitirlo a sus parejas sexuales prácticamente de cero, independientemente del uso del condón. Y, por otro lado, muy importante, el escrutinio de los productos sanguíneos para transfusiones y las medidas de reducción de daño en usuarios de drogas inyectables, el proveerles jeringas limpias, estériles y sitios seguros donde administrarse las drogas. Y, por otro lado, el tapón que está previniendo que más personas sigan saliendo aquí por vía de la muerte es también el tratamiento antirretroviral, la profilaxis contra infecciones oportunistas y el tratamiento oportuno de infecciones oportunistas, pero sobre todo es el tratamiento antirretroviral. Entonces, estamos en una situación en que el tratamiento antirretroviral es la mejor medida que tenemos para proteger la salud de las personas que tienen VIH y también la de las personas que no tienen VIH y que a través del tratamiento de estas personas se protegen de no contagiarse. Y esto es lo que ha mantenido la prevalencia estable a partir de que el acceso al tratamiento antirretroviral se empezó a expandir en todo el mundo. Los números que les mostré son números globales agregados, pero obviamente no están, las personas con VIH no están distribuidas heterogéneamente en toda la población. hay zonas del mundo que están más concentradas y hay poblaciones en particular que están más concentradas. Aquí lo que les quiero mostrar es esa prevalencia global de 0.8% que les decía y mostrarles que en América Latina y el Caribe hay alrededor de 2 millones de personas viviendo con VIH actualmente. África es el mayor número de personas, tiene el mayor número de personas que vivieron con VIH y son alrededor de 25 millones más 5 millones más en Asia. La mayor parte de la epidemia está en África. Nosotros tenemos una epidemia de baja intensidad, la prevalencia global en América Latina es de alrededor del 0.45.5%, más baja que la prevalencia a nivel global. Y dado el tamaño de la población, la prevalencia global en África es del cerca del 5%. Y en Asia aunque hay un gran número de casos, la población es muy grande y la prevalencia de hecho es relativamente baja y la prevalencia como les había dicho en nuestro continente es alrededor del 0.5%. Ahora, esto quiero darles más detalles porque me interesa mucho dar el mensaje que cuando hablamos de la epidemia del VIH o de la pandemia del VIH no estamos hablando de una epidemia, estamos hablando de muchas epidemias que están sucediendo simultáneamente y de manera paralela en diferentes zonas geográficas del mundo y en diferentes poblaciones. Y este es un ejemplo muy claro, esta gráfica lo que muestra es el número de infecciones nuevas de VIH por cada 100.000 habitantes cada año entre 2005 y 2014 en Europa. Y aquí está dividido por regiones en Europa Occidental que es la parte rica de Europa en la línea verde Europa Central en la línea verde claro Europa el este o Europa Oriental que es esta línea y aquí es el agregado de toda la región. Entonces, como ustedes pueden ver la incidencia ha ido disminuyendo paulatinamente para empezar empezaron en 2005 con una incidencia relativamente baja y ha ido disminuyendo ligeramente a través de los años mientras que en Europa Oriental empezaron con una incidencia alta y de hecho se ha duplicado o se duplicó en ese periodo de alrededor de 10 años. Entonces, es una epidemia completamente diferente y esto les puede dar más claridad sobre eso. Este es el número de diagnósticos nuevos de VIH en Europa Oriental exclusivamente. Y vean cómo está dividida aquí la población en la línea verde están los que adquirieron la infección cada año por un contacto heterosexual, es decir, por tener relaciones sexuales con una persona del otro sexo. La mayor parte de esos contagios son mujeres que están adquiriendo la infección por sus parejas hombres que están previamente contagiados y vean cómo se está comportando en los usuarios de drogas inyectables que en Europa Oriental tiene una epidemia enorme de usuarios de drogas inyectables pero vean cómo empezó a subir al principio de esta década luego se estabilizó y la tendencia en los últimos años ha ido a la baja. Entonces, no solamente Europa en sus diferentes regiones geográficas tiene epidemias diferentes sino que dentro de cada región hay epidemias paralelas sucediendo entre poblaciones diferentes como pueden ver esta gráfica entre la población heterosexual y los usuarios de drogas inyectables. No sólo eso, también hay evidencia de epidemiología molecular que los subtipos virales que están circulando entre esta población son diferentes que los subtipos virales que están circulando en esta población. en todo el mundo en todas las regiones esta es la prevalencia en la población general de adultos en las barras lilas eso ya se los había mostrado pero aquí lo que quiero llamar su atención esta es la prevalencia o sea es la proporción de personas de hombres adultos que tienen sexo con hombres que viven con VIH. Entonces, por ejemplo, en nuestra región en México es el 17% en América Latina y el Caribe entre el 15% y el 25% de los hombres adultos que tienen sexo con hombres tienen VIH cuando la prevalencia en la población ya les había mostrado que es menos del 1%. Incluso en África que tiene una epidemia generalizada la población de hombres que tienen sexo con hombres está sobre representada y mayormente afectada por la infección con tasas de hasta 3 o 4 veces más altos que en esta misma región y eso sucede en todo el mundo entonces finalmente creo que eso hace el punto que les quiero transmitir no es una epidemia son muchas sucediendo simultáneamente en diferentes poblaciones con poblaciones vulnerables sobre representadas se estima que el alrededor del 2% de la población de hombres mundial tienen sexo con hombres activamente aunque el 10% alguna vez lo han tenido en su vida pero el 2% de la población en todas las regiones del mundo cargan con la mayor número de infecciones a nivel global estas son las curvas que les mostré hace un rato a nivel global agregadas pero para América Latina entonces aquí está el número de personas que viven con VIH como se las mostré allá esto va de 1990 a 2018 el número de infecciones de VIH nuevas anualmente igual en el mismo periodo de tiempo el número de muertes anuales en personas infectadas y la prevalencia como pueden ver las curvas se ven muy diferentes a lo que está sucediendo en promedio en la población global para empezar bueno esto está sucediendo en todo el mundo el número de personas que viven con VIH ha ido incrementando hasta llegar alrededor de los 2 millones que estamos hablando pero vean como el número de infecciones estaba incrementando a principios de la década de los 90 se detuvo y de ahí se estabilizó y ha estado de hecho creciendo o manteniéndose igual no ha habido una reducción en el número de infecciones nuevas anualmente en nuestra región en los últimos 20 años y se calcula que son alrededor de 100 mil infecciones nuevas cada año por otro lado el número de muertes como ustedes pueden ver tampoco ha disminuido significativamente se estuvo incrementando se estabilizó más o menos alrededor del 95 y de ahí en adelante se ha mantenido estable con algunos incrementos pero se estima que desde este momento han estado en promedio muriendo 45 mil personas cada año en total de alrededor de un millón de personas que han muerto a partir de ese momento y de hecho la prevalencia no se ha estabilizado sigue aumentando sigue obviamente con el esquema que les mostré hace rato pues si la incidencia no disminuye y las muertes se mantienen estables se está llenando ese matraz porque la llave está medio cerrada y arriba sigue abierta entonces esto ha llevado a un incremento en la prevalencia anual que no ha disminuido que está contribuyendo de manera de mayor manera que en otras regiones del mundo a que crezca el número de personas con VIH no solamente los que están dejando de morir sino que no se han dejado de infectar en nuestra región en promedio en América Latina el mayor número de personas que viven con VIH es en Brasil después México Colombia son los países que tenemos la mayor población de personas con VIH la prevalencia es más o menos similar lo que pasa es que somos países con una población muy grande y una pequeña proporción de muchos son muchos en México se estima que alrededor de 230 mil personas viven con VIH esto era para finales del año pasado y vean las curvas son las mismas curvas que les mostré pero aquí es solo para México y vean como efectivamente ha ido aumentando el número de personas con VIH pero tampoco ha disminuido el número de infecciones nuevas y de hecho va a la alza el número de muertes ha ido disminuyendo palatinamente pero en los últimos años más o menos a partir del 2009 se ha mantenido estable no hemos tampoco aprovechado el uso de la terapia antirretroviral a nivel poblacional o no nos ha funcionado tan bien como en el promedio del resto del mundo porque no estamos deteniendo el número de infecciones nuevas ni el número de muertes como podríamos hacerlo y bueno obviamente esto también ha provocado que la prevalencia en el país haya ido incrementando anualmente en México la prevalencia en la población general es decir personas entre 15 y 49 años de los dos sexos es del punto 3% y está concentrada la epidemia cuando es abajo del 1% se dice que es una epidemia de baja intensidad cuando está por arriba del 1% es una epidemia generalizada como el caso de África y el Caribe pero en México la epidemia está concentrada en algunas poblaciones que se le llaman poblaciones de alta prevalencia de alto riesgo poblaciones clave pero lo que tienen en común todos ellos es que están en condiciones de vulnerabilidad social y económica entonces los hombres que tienen sexo con hombres ya les había mostrado la prevalencia trabajadoras sexuales mujeres que por razón histórica siempre han mantenido una prevalencia relativamente baja en relación a otras regiones del mundo trabajadoras sexuales hombres obviamente no son yigolos que se prostituían con mujeres sino que venden sus trabajos sexuales eminentemente con otros hombres las personas que viven en las cárceles tienen una prevalencia más alta también usuarios de drogas inyectables que en México hay muy pocos pero si tienen una prevalencia más alta que en la población general las mujeres transgénero es la población más afectada de nuestro país hasta el 45% en algunos estudios se ha visto que está infectada o sea casi la mitad de la población de mujeres transgénero vive con VIH y hay estudios que muestran que a los 15 años de edad en promedio las mujeres transgénero ya el 15% están infectadas en las personas con tuberculosis el 6% tienen VIH población abierta que acude a solicitar servicios de urgencias en donde se les ha hecho pruebas se les ha ofrecido pruebas sistemáticamente resulta que el 1% tienen infección por VIH y más de la mitad de esas personas no sabían que tenían infección por VIH y estos son estudios que hicieron en el hospital general de León en Guanajuato que es una de las zonas del país con menor prevalencia entonces también se concentra la infección aquí las personas con cárcel en un estudio que hizo la doctora Volkov en el INER entre el 1 y el 2% de las personas que llegan a atenderse por cáncer que no sabían que tenían VIH se les empezó a ofrecer la prueba sistemáticamente y encontraron que entre el 1 y el 2% estaban infectadas entonces bueno aquí el mensaje es como médicos que brindan atención a los pacientes en otra etapa que no que no tiene que ver con la infectología con la infección por VIH por ejemplo personas que van a operar o que están ofreciendo servicios para parir el dolor o en personas con cáncer que son me parece que la población a la que más atienden ustedes hay que ofrecerles una prueba de VIH cualquier persona que está buscando atención médica hay que ofrecerle una prueba de VIH por definición no es gente sana y la prevalencia es más alta en las poblaciones no sanas de adultos bueno y esto esto es muy importante porque alrededor del 35% de esa estimada de 230 mil personas que viven con VIH en México alrededor del 35% no saben que tienen la infección nunca se han hecho una prueba y sin embargo están contagiados son alrededor de 100 mil personas mientras no se les haga la prueba no se les va a poder ofrecer terapia antirretroviral y mientras no reciban terapia antirretroviral van a seguir contagiando a otras personas su enfermedad va a seguir progresando y esa es como les voy a explicar ahora una de las principales razones por las que no ha disminuido la mortalidad por VIH en México y no ha disminuido la incidencia les voy a hablar de los efectos de la terapia antirretroviral la terapia antirretroviral es una combinación de tres medicamentos antirretrovirales que tienen diferentes mecanismos de acción para suprimir la carga viral y que vinieron a cambiar la historia natural y el pronóstico y la percepción también me parece sobre las personas que viven con VIH esta es una foto que se hizo muy famosa fue una portada de la vista LIFE en 1990 de un paciente que después se conoció que se llamaba David Kirby y esta fotógrafa le tomó estuvo fotografiando en los últimos días de su vida y esta fue la última tomografía que le tomó justo antes de morir digo yo no sé porque no había nacido en ese año pero lo que cuentan es que esta fotografía tuvo tal impacto en el público que cambió o empezó a cambiar las actitudes que se tenían hacia la población con VIH porque mostró la humanidad y el sufrimiento y el impacto que había hacia una familia cuando uno de sus jóvenes estaban muriendo por la infección hasta ese momento se consideraba una infección o un padecimiento de homosexuales o de drogadictos y bueno hay gente que considera que a partir de esa fotografía empezó a cambiar esa percepción cuando la tomaron y salió en live se le llamó la fotografía que le dio una cara al SIDA bueno entonces en ese entonces esta era o esta es todavía la historia natural de la infección por el VIH creo que ya todos han visto este esquema esta es la cuenta de CD4 en azul esta es la carga viral de VIH en rojo y este es el tiempo primero en semanas y luego en años entonces cuando las personas se infectan por primera vez durante la infección aguda hay un incremento exponencial en la carga viral hay una caída simétrica en la cuenta de CD4 y de ahí en adelante empieza la respuesta inmune específica contra el VIH se logra controlar en mayor medida la carga viral se recuperan las células CD4 circulantes no a su nivel original pero si a niveles aceptables en la mayor parte de las personas y de en este momento en adelante la progresión de la enfermedad es pues casi prácticamente la gente está asintomática aunque no del todo durante todo este tiempo en un promedio en una mediana de alrededor de 8 años la gente está bien está trabajando está haciendo todas sus actividades incluyendo su vida sexual y como mediana después de 8 años de haberse infectado es decir la mitad de las personas llegan a tener menos de 200 CD4 porque durante este periodo aunque sea menor intensidad la carga viral se sigue replicando y los CD4 van disminuyendo paulatinamente en cuanto llegan a tener menos de 200 CD4 se empieza aumenta mucho el riesgo de tener infecciones oportunistas por definición en este momento se diagnostica alguien con SIDA o cuando empieza a tener infecciones oportunistas cualquiera de los dos momentos y a partir de que se le diagnostica alguien con SIDA ya sea porque tiene una infección oportunista o porque tiene menos de 200 CD4 la sobrevida media a partir de ese momento es de 2 años es decir la mitad de estas personas una vez que se les diagnostica que tienen enfermedad avanzada por la infección por VIH viven no más de 2 años entonces esto es lo que pasa sin tratamiento y bueno conforme va cayendo la cuenta de CD4 se va incrementando el riesgo de tener más infecciones oportunistas más graves diseminadas y obviamente esto es al final lo que lleva a la muerte de las personas que no reciben tratamiento entonces lo que hace el tratamiento antirretrovial combinado es detener esto la línea roja o sea interrumpe esto esta carga viral esta replicación viral la lleva hasta abajo hasta un nivel que es no detectable y la mantiene así mientras se esté tomando el tratamiento antirretroviral y la cuenta de CD4 en vez de seguir cayendo empieza a recuperarse entonces no se llega mientras se esté tomando el tratamiento antirretroviral no se llega al estadio avanzado de la enfermedad o se sale de ese estadio o sea sale de sale de aquí y obviamente eso disminuye el riesgo de infección oportunista y de muerte entonces el objetivo principal e inmediato cuando se dio el tratamiento antirretroviral combinado era disminuir el riesgo de muerte en las personas a través de la supresión virológica máxima por tiempo indefinido que como consecuencia está la recuperación inmune y esto a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que se ve reflejado también en una mejoría en la calidad de vida que ahora estamos más orientados a lograr este objetivo porque esto ya se logró desde hace mucho tiempo entonces el hecho de mantener la carga viral suprimida tiene consecuencias para el individuo y también para la población en la que se está usando la terapia bueno la primera es la reducción dramática de la mortalidad en los pacientes que empiezan tratamiento la reducción paulatina de la frecuencia de infecciones oportunistas en las personas que están recibiendo tratamiento y esto ya un incremento en la expectativa de vida al momento que se inicia la terapia antirretorbil y recuerden que la expectativa de vida es una medida poblacional tiene un impacto en la población cuando hay acceso a la población no cuando se puede tratar de tres o cuatro y esto ha traído como consecuencia a través de los años un incremento en la edad media de la población con VIH nosotros le decimos el envejecimiento de la población que tiene VIH y ha traído una transición epidemiológica que también incluye un cambio en la frecuencia de las causas de muerte de las personas con VIH entonces miren el primer efecto es una reducción en el riesgo de muerte estos son datos de Latinoamérica es algo que nosotros estamos viviendo es un estudio que tenemos que participamos nosotros con esta línea amarilla que somos nosotros es un acorte de siete clínicas de VIH en diferentes países de América Latina aquí está en la lista pero lo que les quiero mostrar aquí es que en este estudio incluimos 13 mil casi 14 mil pacientes que estaban iniciando tratamiento antirretroviral y después de un seguimiento durante siete años la mortalidad era de alrededor del 12% es decir 88% de las personas siete años después de haber iniciado la terapia antirretroviral con las variaciones entre países pero esto era el promedio ahora si nos fijamos en los que mayor riesgo de muerte tienen y en los que les comenté que la sobrevida media era de dos años es decir la gente que empezó tratamiento con 50 o 199 CD4 esta es una enfermedad muy avanzada siete años después la sobrevida era más o menos del 12% es decir la inmensa mayoría de estas personas seguían vivas y recibiendo atención siete años después una enorme diferencia al 50% que hubiéramos alcanzado aquí antes de que hubiera el tratamiento antirretroviral y la mortalidad es más alta en los pacientes que hicieron tratamiento con menos de 50 CD4 pero también fíjense que alrededor del 80% de estas personas están vivas siete años después esto a nivel poblacional se ve reflejado en una en una reducción abrupta en la mortalidad entre las personas que viven con VIH estas son mediciones en Estados Unidos pero esto ha sucedido casi en todo el mundo no en Latinoamérica ni en México como lo vimos la mortalidad en personas con VIH iba incrementando en 1996 se ideó se diseñó la terapia antirretroviral combinada en Estados Unidos se expandió el acceso a la población con VIH muy rápido y se redujo la mortalidad drásticamente en los primeros dos años y ha seguido disminuyendo constantemente estos estudios se actualizan cada año y cada año es menor la mortalidad en esta población también además de eso les comenté que hay una reducción en el número de infecciones oportunistas y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica es un estudio que se hizo en Colombia Británica en Canadá el seguimiento es desde 1981 a 2013 aquí en el tiempo este es el número de personas perdón el número de eventos diagnosticados de infecciones oportunistas y vean también cómo iba creciendo aquí aquí más o menos se empieza a registrar la epidemia hay un incremento en el número de infecciones oportunistas iniciando la epidemia al inducir la terapia interretroviral empezó a disminuir también de la misma manera que la mortalidad después se queda un poco estable aquí lo que empezaron a hacer aquí este stop era un programa de acceso expandido a pruebas de VIH entonces lo que hizo el departamento de salud de la Colombia Británica fue salir a las calles a ofrecer pruebas de VIH a toda la población con un esfuerzo más intenso en la población de hombres que tienen sexo con hombres y de usuarios de drogas inyectables cuando empezaron a expandir el acceso a las pruebas de diagnóstico empezó a aumentar la proporción de personas que se diagnosticaban tempranamente como pueden ver aquí los verdes y amarillos es la proporción de personas que se diagnostican antes de tener enfermedad avanzada y vean cómo la proporción fue aumentando conforme fueron ofreciendo las pruebas y eso se vio reflejado en una disminución aún mayor del número de infecciones oportunistas entonces ese es otro efecto de la terapia territorial disminuye la frecuencia de infecciones oportunistas esto lo hemos visto también en Latinoamérica estas son infecciones perdón neoplasias perdón sí neoplasias definitorias de SIDA vean cómo la incidencia ha disminuido a través del tiempo en Latinoamérica otro efecto de los que les dije es el incremento en la expectativa de vida este es otro estudio en California lo que muestra aquí son las curvas de mortalidad que ya les mostré se ven iguales pero aquí lo están comparando con la población pareada por edad del mismo estado y lo que hicieron fue comparar 25 mil personas con VIH con 250 mil controles de la misma edad y sexo sin VIH entonces ustedes pueden ver cómo entre 1996 y 2011 la mortalidad se mantuvo estable en esta población la mortalidad cayó como en el resto de Estados Unidos en la población con VIH y lo que muestra aquí la expectativa de vida entonces esta es la expectativa de vida a los 20 años en la población que no tiene VIH y esta es la expectativa de vida cada año bueno cada periodo en la población que tiene VIH a partir de los 20 años cuando inician tratamiento antiretroviral entonces vean cómo ha ido incrementándose la expectativa de vida esto es el seguimiento de 2011 hasta tener una diferencia de aproximadamente 10 años en estudios más recientes han mostrado que esta expectativa de vida a los 20 años en las personas que inician tratamiento antiretroviral se igualó ya a la de las personas que no tienen VIH y esto se los quiero mostrar este es otro estudio en otra población son 22 mil pacientes en Estados Unidos y Canadá hicieron un estudio muy parecido pero aquí estratificaron de acuerdo a la cuenta de CD4 con que las personas iniciaron tratamiento antiretroviral entonces aquí está en 2000 entre 2000 y 2002 las personas que iniciaron tratamiento antiretroviral con más de 350 CD4 tenían una expectativa de vida a los 20 años tenían una expectativa de vida de vivir más o menos 50 años más a diferencia de los que empezaban la terapia antiretroviral con menos de 200 CD4 que tenían una expectativa de vida de 30 años más es decir una diferencia de cerca de 20 años esto ha ido mejorando con el transcurso del tiempo y para el último acorte que evaluaron vean como las personas que iniciaban tratamiento antiretroviral con más de 350 CD4 tenían una expectativa a los 20 años de 68 años más es decir tenían la expectativa de vida de vivir hasta los 88 años en promedio y la expectativa de vida para los que hicieron menos con menos de 350 son 46 años no suena mal pero vean es una diferencia de 20 años de 20 años por iniciar tardíamente el tratamiento antiretroviral y esta es la otra consecuencia de la que se hablaba un cambio en la frecuencia de las causas de muerte este también es en la en Colombia británica es un periodo de tiempo muy parecido lo que se muestra aquí cada color es una enfermedad diferente o un grupo de enfermedades diferente y cada barra representa un año empezando en 1996 y terminando acá en 2012 y entonces en rojo está el porcentaje anual de muertes en las personas que morían con VIH que morían por SIDA o por enfermedades definitorias de SIDA entonces vean como en el 96 el 80% de las personas que morían con VIH morían por SIDA y vean como eso fue disminuyendo hasta llegar al 25% a 2002 y vean como fue incrementando la proporción de muertes por neoplasias no definitorias de SIDA excluyendo linfoma cáncer glicoterino sarcoma de Kaposi entonces va incrementando el número de causas de muerte por cáncer lo más frecuente de esto es cáncer pulmonar y cáncer de colon otra que incrementó significativamente son muertes por eventos cardiovasculares la mayor parte son infartos y causas respiratorias la mayor parte de estas son neumonías entonces ha ido disminuyendo también por el efecto de la terapia antirretroviral el número de muertes por SIDA y la gente que vive con VIH ahora está muriendo por las mismas causas que mueren en la población en la que están inmersos entonces bueno a nosotros en la clínica nos gusta decir que esta es la nueva cara del VIH esta mujer es la misma mujer es la foto de la misma mujer esto en 1995 al momento si no iniciaba tratamiento antirretroviral su expectativa de vida era más o menos de un año esta foto se la tomaron un año después de haber iniciado la terapia antirretroviral y en 2015 su expectativa de vida es de 45 años y eso es porque se le inició tratamiento tardíamente probablemente podría ser más bueno el hecho de que la gente esté viviendo más la gente que tiene VIH está viviendo durante más tiempo también implica que está envejeciendo este es el porcentaje de personas con VIH el denominador es todas las personas que tienen VIH son las que tienen más de 50 años la proporción que tienen más de 50 años que está recibiendo atención en estos siete centros de los que les hablé en Latinoamérica entre el 2000 y el 2014 vean cómo aumentó de alrededor del 8% al 30% casi el 30% la población que estamos atendiendo actualmente en la clínica aquí y en las otras clínicas donde con las que colaboramos son la tercera parte de nuestros pacientes son mayores de 50 años y la mayor parte de estos es porque han sobrevivido en la línea naranja en el color naranja está la proporción que se les diagnosticó el tratamiento antes de cumplir los 50 y sobrevivió hasta los 50 entonces esto se ha ido incrementando por el número de personas que han ido sobreviviendo y cada vez contribuyen menos el número de personas que se diagnostican después de los 50 esto es en todo el mundo esto es en países Europa Occidental y Estados Unidos y Canadá Australia en 2012 era el 35% se estima que actualmente la mitad de las personas que tienen VIH en esos países tienen más de 50 años y la proyección para el 2030 es que el 65 a 70% de los pacientes con VIH tengan más de 50 años entonces esto es a lo que llamamos un envejecimiento de la población obviamente esto tiene consecuencias en esta misma corte esta es la proporción anual la prevalencia anual en las personas mayores de 50 años con VIH que estamos atendiendo que tienen de aquí para arriba al menos una comorbilidad y en la línea de absurdo-obscuro la proporción que tienen dos o más comorbilidades entonces como pueden ver para el 2015 de los pacientes que estábamos atendiendo de más de 50 años que era en la tercera parte dos terceras partes tenían otra enfermedad crónica no transmisible además del VIH y la mitad de ellos tenían dos o más ¿cuáles son estas enfermedades? dislipidemia la mayoría hipertensión arterial una quinta parte trastorno enfermedades psiquiátricas 15% más o menos 15% y diabetes alrededor del 10% lo más frecuente es que tengan diabetes dislipidemia o diabetes dislipidemia hipertensión o esas combinaciones del síndrome metabólico que les confiere un riesgo más alto de eventos cardíacos me voy a apurar esta parte porque ya se me acabó el tiempo empecé como dos minutos tarde obviamente esto tiene consecuencias obviamente para su salud hay un estudio que no les traje la gráfica pero en personas mayores de 50 años en Estados Unidos el principal predictor de mortalidad no es la carga viral no son los CD4 es el hecho de que tengan una enfermedad crónica no transmisible incluso en personas que tienen carga viral detectable y tienen CD4 bajos tienen mayor riesgo de mortalidad si tienen enfermedades crónicas no transmisibles que el VIH entonces obviamente esto tiene implicaciones para el tipo de atención que estamos brindando esta población y estamos buscando de cuál es la manera más adecuada para atender estos pacientes entonces una forma es brindarles lo que se ha denominado atención primaria en VIH en la que bueno la atención primaria se sacó de este concepto de la OMS de la conferencia de Almata en el que se debe proveer servicios de salud centrados en las personas y para las personas y que debe tener estos componentes para que se considere atención primaria de la salud no tiene nada que ver con el si se trata de un centro hospitalario o un centro de especialidad o una clínica ambulatoria de atención de familiar digamos es centrarse en las necesidades que tienen los pacientes tener una relación personal a largo plazo entre el personal de salud y los pacientes y obviamente esto se empieza a acomodar muy bien cuando ustedes ven que son pacientes que estamos atendidos que somos sus médicos durante 10, 15, 20, 30, 40 años porque lo seguimos viendo por la atención del VIH en ese periodo están envejeciendo las mujeres crecen empiezan a tener familia los que ya tenían empiezan a envejecer y se empiezan a dar diabetes, hipertensión obesidad, infartos entonces en realidad nos hemos convertido en unos proveedores de servicios de atención continua durante largo tiempo y aunque sea una enfermedad transmisible nadie puede negar que el VIH es una enfermedad crónica cuando tenemos expectativas de vida de 60 años al momento de empezar la atención que además requieren atención durante esos 60 años no es como que no lo estamos curando tampoco bueno entonces esto requiere atención continua integral y central al paciente responsabilidad hacia la salud de las comunidades en que están inmersos estos pacientes reconocimiento de los factores sociales que termina su salud y hacer a los pacientes copartícipes en el cuidado de la salud de sus comunidades esto es nada más para ponerles el contraste con lo que por definición de la OMS se dedica atención médica especializada que es lo que se brindaba en un principio en un principio la atención del VIH estaba centrada en salvarlos de la infección oportunista cuando se podía y darles profilaxis para el siguiente evento que era irremediable que sufrían entonces la atención médica especializada se concentra en resolver un problema específico de salud y una vez que se resuelve el problema se termina esa atención la relación del telpédico y el paciente solo dura durante la consulta mientras se resuelve el problema la atención es esporádica la responsabilidad está limitada a que se resuelva el problema de manera efectiva y los usuarios son vistos como clientes obviamente nosotros no resolvemos el problema o sea no curamos a los pacientes lo mantenemos o intentamos mantenerlo controlado entonces eso es lo que ha ido migrando a lo que se llama atención primaria en VIH nosotros hemos más o menos lo hemos esquematizado así esta es la clínica nosotros le damos toda la atención integral para su salud esto incluye además de la atención de la infección por VIH incluye la prevención de infeccios oportunistas y la provisión del tratamiento antirretroviral medidas de prevención para la salud promoción de estilos de vida saludables o sea pedirles que hagan dieta, ejercicio que dejen de fumar prevención de enfermedades de transmisión sexual aplicación o recomendación de aplicación de inmunizaciones diagnóstico oportuno de comorbilidades no relacionadas al VIH escrutinio de cáncer no de fintoriosida cáncer anorectal cérvico uterino pulmonar de mama escrutinio para diabetes dislipidemia hipertensión en todo esto brindar servicios de salud reproductiva y sexual tanto como métodos de planificación familiar como la planeación del deseo reproductivo embarazo la atención de las comorbilidades la atención integrada de la diabetes la hipertensión y también de los trastornos de salud mental entonces solo para darles el ejemplo son cuatro pacientes una tiene uno es un hombre de 45 años casado el otro es una mujer de 28 años soltera el otro es un hombre que tiene sexo con hombres de 68 años y el otro es una mujer de 72 años estos son pacientes que vemos todos los días en nuestra clínica desde el punto de vista del VIH están exactamente en la misma situación tienen 10 años de diagnóstico 10 años de tratamiento en el primer esquema todos con carga viral indetectable y todos con una buena cuenta nueva buena cuenta de CD4 entonces desde el punto de vista de la atención del VIH es lo mismo pero evidentemente esta persona tiene necesidades de atención de salud completamente diferentes a las de esta persona o a las de esta entonces lo que hacemos o tratamos de hacer es esta es la atención que damos tradicionalmente para el VIH antiretrovirales insistir en la adherencia manejar los efectos secundarios y hacer lo posible para que los pacientes no se pierdan de la atención pero ahora estamos integrando esto prevención de infecciones oportunistas profilaxis farmacológica esto depende de la cuenta de CD4 promoción de estilo de vida saludable las personas con VIH fuman más con mayor frecuencia con mayor frecuencia usan drogas beben abusan del alcohol eso lo estamos haciendo en las consultas prevención de enfermedades de transmisión sexual también tiene mayor frecuencia de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual cada consulta estamos haciendo escrutinio para detectar si están infectados y también se les da consejería inmunizaciones vacunas de neumococo de BPH influenza hemófilos la que les corresponda de acuerdo a su condición y el diagnóstico de enfermedades crónicas en el grupo que corresponda salud reproductiva y sexual esto incluye el deseo de paridad o de anticoncepción bueno deseo reproductivo lejos sobre su vida sexual o disfunción sexual en la población de hombres que tienen sexo con hombres la atención de trastornos anales detección oportuna de cáncer comorbilidades quedó atrás pero bueno eso ya lo saben y además también la atención de salud mental el escrutinio de trastorno depresivo y ansiedad entonces en esto se ha transformado la atención del VIH son pacientes que como les dije vemos a largo plazo y muchas de las fallas que tenemos con ellos están relacionadas a condiciones sociales en las que muchas es un poco difícil de intervenir pero muchos programas de atención del VIH que tienen recursos incluyen trabajadores sociales apoyos económicos acompañantes pares que funcionan muy bien también para mejorar la atención gracias gracias